Arranquemos por favor. De esta manera comenzó la prueba piloto nocturna de las unidades del C-Trans, con el objetivo de detectar los posibles obstáculos que puedan enfrentar los conductores de estos autobuses al momento de brindar un servicio a los ciudadanos. Por tal motivo, las autoridades del Viceministerio de Transporte junto a empresarios de rutas de buses verificaron la iluminación en cada estación, así como el desempeño de los motoristas de cada unidad. El servicio se estará brindando, como ya se decía, de lunes a domingo en horario de 9 a.m. a 3 p.m. Y las pruebas que están proyectadas, estas pruebas nocturnas, lunes, miércoles y viernes, hasta próximo aviso. Nosotros estamos haciendo estas pruebas para verificar el comportamiento del conductor en estas horas de la noche. Por eso es que se arranca este día para evitar probar si parquean bien con las paradas, las entradas de las personas en las puertas de entrada y que no haya roce con las unidades y que tenga una iluminación con lo que es las paradas de buses. Por el momento se está realizando la prueba sin pasajeros. La Catalina Miranda de este proyecto de reordenamiento del transporte en la capital es un reto muy importante. Creo que un proyecto de esta magnitud no es fácil implementarlo, tanto para los operadores como al gobierno y las tres operadoras que vamos a entrar en este contexto sabemos que es un reto que hay que resolverlo a como dé lugar. Hasta la fecha, los 121.000 usuarios han tramitado la tarjeta de pago del CITRANS. Las autoridades dicen que seguirán ofreciendo este servicio para que toda la población llegue a contar con su tarjeta de pago. Estas tarjetas continuarán siendo emitidas y personalizadas de forma gratuita en la estación MQ, en la estación Fena de Sal, en el Parque Infantil, en Plaza Mundo y en Plaza Centro. Estas pruebas se estarán realizando en los horarios de 9 de la noche a 11 de la noche. De haber superado los posibles obstáculos que enfrenten, se realizarán con pasajeros. Y esta es la segunda fase de prueba piloto que realiza el CITRANS en horas nocturnas sin pasajeros, en el cual están tratando de verificar cómo es el comportamiento de los conductores para brindarle un mejor servicio a la población. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos. Noticiero Hechos. Noticiero Hechos. Estas todas lasaciones se ogranjas. Ruido concernmals sin portabilidad. Derve información en czapita,orted de atrás, de la gente